hola qué tal amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy comenzamos con la juventus con los primeros 45 minutos frente al manchester united por la uefa champions league y ya arranca el partido amigos y al minuto 8 va a venir la primera ocasión del partido y va a ejecutar nuestro amigo fabio silva que ha llegado desde el equipo del south for city con gran nombre y anota con ese gran tiro libre fabio silva y anota el 1 a 0 para el equipo de la juventus y se pone arriba en el marcador en los primeros minutos del partido vamos al minuto 13 otro centro del equipo de la juventus pero pasa bastante cerca por poco la juventus amplía el marcador a un 2 a 0 bueno amigos vamos a ir al minuto 28 y va a venir un tiro de esquina del equipo del manchester united bien cerrado y anota saúl níguez para el equipo del manchester united y anota el 1 a 1 se ponía bonito el partido en el inicio del primer tiempo menos los primeros 30 minutos fueron bastante buenos de ambos equipos con mucha intensidad ambos tratando de generar bastantes ocasiones y aquí cuando ya acababa el primer tiempo la ayuda del equipo del manchester united iba a hacer un ataque por banda y va a llegar un penal para el equipo del manchester united más la salida de nuestro portero ya luigi donnarumma se va a poner frente al balón marco rushford frente a donnarumma y marco rushford con un remate cruzado vence al portero ya luigi donnarumma y se pone 2 a 2 el partido y bueno amigos así va a acabar el primer tiempo con un empate 2 a 2 entre el manchester united y la juventus y así que bueno amigos comenzamos con los segundos 45 minutos y al minuto 60 va a venir una ocasión para el equipo del manchester de la juventus perdón y anota fabio silva con un trayazo brutal de tiro libre y anota el 3 a 2 y se pone la vequia señora nuevamente en ventaja y bueno amigos aquí vamos a realizar los cambios va a entrar tiago almada pasa jordan iconea a jugar por derecha así que esto lo bueno de este equipo que varios jugadores que juegan de tres cuartos de cancha son bastante polivalentes y aquí al minuto 70 va a venir un gran tiro libre de tiago almada y va a haber penal para la juventus puede ampliar el marcador puede estar definido este partido con este tiro libre perdón con este penal y aquí llega el gol de fabio silva amigos y por el 4 a 2 que gran partido de fabio silva la juventus ya definiendo el partido con ese gol prácticamente 42 le sacamos dos goles de ventajas al equipo del manchester united que también hizo un muy buen partido pero se cayó un poco en los segundos 45 minutos y así que amigos vamos a llegar al minuto prácticamente finales de la del print del segundo tiempo y finales del partido y va a llegar el gol de la joyita argentina tiago almada para poner el 52 un jugador que está dando sus primeros pasos en europa tiago almada anota el 5 a 2 con el que gana la juventus el primer partido de la uefa champions league y suma sus primeros tres puntos y así que bueno amigos llegamos al partido de liga frente al bolonia y comenzamos con los primeros 45 minutos frente a un equipo que no es de los mejores pero también es muy rocoso así que hay que tratar de hacer un partido perfecto con cada uno de los rivales para poder llevarnos la serie a así que bueno vamos a ir al minuto 23 kulushevsky jugando a la banda con joeber apertura la banda va a meter un paso al centro y después se lo perdía el equipo de la juventus de manera increíble cerca estuvo de marcar la juventus que empezaba mejor que el equipo del bolonia vamos a ir al minuto 28 de partido y aquí venía un tremendo error de la defensa de la juventus lombardi tenía el arco solo pero lombardi se lo perdía de manera impresionante lombardi tenía cualquier cosa que podía haber hecho cualquier cosa pero le pegó horrible y se perdió ese tiro bueno amigos y aquí al minuto 38 va a venir un tiro libre ejecutado por kulushevsky buscando a ras de suelo y con un remate muy potente se va por sobre larguero cerca estuvo la juventus nuevamente no podía abrir la defensa del equipo del bolonia y eran remate bastante desviado los que estaba realizando la juventus en este partido y bueno amigos aquí va a llegar el primero del partido gol del bolonia tras una lluvia de rebotes en un tiro libre así que bueno amigos se ponía arriba el bolonia y bueno amigos nos vamos al descanso perdiendo 1 a 0 en el bolonia jugando con un nombre menos así que no podría ser peor lo que estábamos mostrando en cancha así que bueno aquí al minuto 46 venía una gran presión del equipo de la de la becas señora gran pase de winter va a llegar estevanovic que mete un paso atrás y va a aparecer la joyita sebastián expósito para anotar el 1 a 1 y se pone en carrera la juventus nuevamente después de que tuvimos un primer tiempo bueno pero sin sin tras sin efectividad del bolonia tuvo una y la metió adentro así que bueno vamos a tratar de ver si podemos ganar este partido minuto 82 vamos a realizar los últimos cambios en el partido va a ingresar jonathan y con estamos jugando con equipo suplente ya que el equipo ha venido con muchos partidos en la cabeza así que rotamos un poco el equipo empatamos 1 a 1 un costo a poco jugando mucho mejor el bolonia no hizo prácticamente nada en el partido anotó un gol y con tan sólo un remate al arco claro que tuvo el equipo del bolonia así que bueno llegamos al partido frente al milán un derbi y comenzamos con los primeros 45 minutos frente al rossonero bueno amigos vamos a ir al minuto 1 empezado nada más el partido recupera julian weigel pero la juventus monta rápidamente la contra gran pared en la banda y va a llegar una gran corrida de fabio silva que vence al portero del milán fabio silva que está en fire quiere transformarse en leyenda como caído george y como josh maya pero este jugador quiere transformarse en leyenda de la vequia señor minuto 7 va a venir un córner del equipo del la juventus y de manera impresionante el milán comete un penal y ya en dos minutos en siete minutos perdón el equipo de la juventus se ponía 2 a 0 gran inicio y fabio silva nuevamente anota inicio perfecto del equipo de la juventus que inicia bastante efectivo algo que le faltó frente al bolonia y vamos a irme a al minuto 11 gran tiro libre de fabio silva que pasaba por muy poco y muy muy cerca estuvo de marcar el equipo de la juventus bueno amigos vamos a ir al minuto 42 gran apertura a la banda philip estevanovic tratando de llevarse a dos rivales y sacó el remate de manera increíble y ahí el portero se la tapaba le tapó el ángulo a estevanovic y por poco marcaba el 3 a 0 para la juventus que gran jugadores philip estevanovic y así que bueno amigos vamos a llegar al minuto 68 va a venir un tiro libre del equipo de la juventus vamos a ver cómo termina va a ser un centro al área buscando la cabeza de algún jugador va a llegar a la banda el jugador de la juventus y va a aparecer el francés adrián rabiot para poner el 3 a 0 en el partido y bueno amigos vamos a realizar los cambios va a entrar ser jamie linkovic savage y vamos a ver si podemos hacer algún cambio más va a entrar tiago almada también para que tenga minutos el juvenil argentino que ha venido bastante bien cuando ha jugado cuando se le ha requerido ha hecho muy buen una muy buena temporada junto al prior dan y coné por la competencia por la media punta pero bueno que con él puede jugar en banda también y cuando se le ha visto jugar juntos lo han hecho bastante bien o cuando le ha tocado jugar a almada junto a el juvenil federico que esa lo ha hecho bastante bien y bueno amigos aquí al minuto 80 venía una gran corrida y va a llegar el cuarto para el equipo de la juventus y va a notar que en otro más fabio silva que está on fire ya notaba su hack trick en el partido fabio silva es un jugadorazo un jugador que no le teme a nada y anota nuevamente y pone en ventaja a la vecchia señora y bueno aquí llegaba el descuento del milán 4 a 1 una desconcentración defensiva contra del milán y así que bueno así terminaba el partido triunfo para el equipo de la juventus categórico frente al milán un muy buen partido de la juventus una desconcentración que nos costó un gol en contra pero bueno así termina el partido en el vídeo estamos punteros y esto sería todo gracias por ver el vídeo suscribanse compartan el canal y adiós